¿Qué tal amigos? Soy Jonathan Espinosa de Proyecto 7 TV. Estamos en el evento que se organizó aquí en Cotitán Iscali, Explosion Dance. Y estamos con uno de los organizadores, Ever Santos. Cuéntanos, Ever, ¿qué marcas están participando en este evento? Bueno, la verdad es que se juntaron, pude juntar a los tres parques y a dos estudios invitados. Y fue una gran labor en cuestión de organización. Y creo que el producto se ve aquí, estamos atrás de nosotros, mucha gente. Y pues bueno, Zumba Park, Zumba Energy, Elite Zumba Fit, Mirage Studio y Angel Spaz son los que entraron y pudieron participar en este evento. ¿Cómo ves, Jon? Muy bien, y tengo entendido que ahorita está uno de los participantes invitados, Jorge Arenas, con la marca de Dance Expression. Déjenme contarles un poquito que Jorge Arenas es un exponente que anda por toda la República Mexicana con su programa de baile fitness. ¿Cómo lo localizaron, Ever? Bueno, por mi amigo, ADW, que formó parte de todo este proyecto para contactar a todos los profesores del medio fitness. Y pues bueno, creo que logramos un buen maestro para que estén en tarima. Bueno, muy bien amigos de Proyecto 7 TV. Esténse al pendiente que vienen más sorpresas. Regresamos. Regresamos. Regresamos.